En plena Semana Santa y obviamente los cuerpos de rescate siempre están al pendiente y pues no puede faltar el comandante Juan Carvajal que pues siempre pues está con todo y su equipo listos para pues estar ojo a visor en lo que sucede, no solamente en las carreteras, sino también en las playas. Juan Carvajal, ¿Cómo estás? Gracias por permitirnos hablar contigo. Armando, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todos los que te acompañan. En la radio y a los que te escuchan, es un gusto platicar con ustedes. Oye, ¿Cómo ves? Mucha gente, Spring Breakers, más los visitantes nacionales, extranjeros que vienen para estas vacaciones de Semana Santa o de Pascua, algunas que también ya tenían previsto estarse por aquí paseando. Cuéntanos, ¿Cuál es la planeación y la estrategia que tienen ustedes como el cuerpo de bomberos, el heroico cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas? Cuéntanos. Claro, con gusto. Mira, estamos trabajando de manera coordinada con todas las dependencias municipales, estatales, federales, coordinadas por la Dirección Municipal de Protección Civil para que las vacaciones de Semana Santa tengan un resultado blanco. En ese sentido, hay varias estrategias. La que le compete al cuerpo de bomberos es el establecer puestos de auxilio con salvavidas en lo que es la playa del Tule, una de las playas más concurridas donde se concentra una gran cantidad de personas, se hacen eventos, y ahí hay un alto nivel de riesgo para las personas que se meten a nadar en el mar. Ahí se tendrá un puesto con salvavidas. Lo mismo sucede en esa parte de la carretera a la altura de Cabo del Sol. Vamos a colocar unidades de emergencia dentro del desarrollo de Cabo del Sol, ya que ya es imposible ponerlas a orillas de la carretera. Los propietarios de Cabo del Sol nos acaban de proveer un espacio para ahí tener unidades disponibles, camión de bomberos, ambulancia, unidad de rescate, para poder atender cualquier emergencia que se pudiera suscitar en esa parte de la carretera. Lo mismo va a suceder en la carretera hacia Todos Santos. Tenemos un terreno que está siendo habilitado como campo de entrenamientos y estación de bomberos. Ahí también tendremos en turno bomberos paramédicos con vehículos de emergencia, camión de bomberos, ambulancia, para atender los accidentes que se pudieran presentar hacia la parte de la carretera a Todos Santos. Y aquí en ese centro, pues, reforzaríamos las estaciones que tenemos con más personal. Se están sumando los bomberos voluntarios, los bomberos juveniles, los salvavidas juveniles, a todas las tareas de prevención y atención de emergencias que se pudieran generar en el transcurso de esta semana mayor. Me imagino que las playas como el Médano, que también es de las más concurridas, las viudas, Palmilla, ¿habrá presencia de cuerpos de bomberos o esto ya lo está viendo protección civil y sofema directamente? En estas áreas está una concentración mayor por parte de elementos de construcción civil, de la Marina. Hay que recordar que la Marina tiene el programa de salvavidas también, que ya están en funciones en diferentes puntos de las playas, más visitas de aquí de Cabo San Lucas, y de otras corporaciones, inclusive de ambulancias privadas, que están haciéndolo, porque también en diferentes puntos turísticos, pues, con la finalidad de estar al pendiente y atender cualquier emergencia que se pudiera presentar. Ojalá las, le digo, la verdad es que ojalá las ambulancias privadas, pues, se comporten, ¿verdad? Porque lo primero es, ¿tiene seguro o no tiene seguro, señor? Y si no es John Smith o un gringo, luego ni los levantan, cara. Ojalá, primero que no se den estos casos, y si se dan, bueno, pues, que les dé este sentido humanitario, porque luego hay abusos, mi querido Juan, tú lo sabes. Pues, la intención es trabajar en coordinación, han manifestado esa muy buena intención, coordinados por la Dirección Municipal de Protección Civil, y confiamos en que todo el mundo trabajemos para cuidar a los turistas y a la gente local. No es que olvidar que vivimos del turismo y es la principal fuente de ingresos y es una obligación de todos, pues, cuidarnos, porque básicamente ellos mueven la economía del Consejo Civil. Sí, un pequeño comentario nada más, este, comandante Carvajal, llevan, yo desde que llegué aquí hace 22 años, pues, no tengo, tengo, tengo el conocimiento, tengo la idea de que Juan Carvajal ha sido el titular de los bomberos desde entonces, ya son muchos años, ¿no? Es el Dorian Gray de... Sí, ya tengo 25 años al frente del... 25. Y la impresión que yo tengo es que hemos tenido un avance muy importante en todo este asunto de la protección a través del Cuerpo de Bomberos. Este, un poquito nomás, alguna referencia a cómo estaba hace 25 años, y cómo está ahora todos los logros que se han hecho desde entonces, por lo menos ahí destacar dos o tres que pudieran ser importantes en todo este desarrollo que ha tenido el Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias, gracias. Ha sido un trabajo de equipo, y creo que todas las personas que han pasado por el Cuerpo de Bomberos han puesto su gran o granote de arena, como, por ejemplo, cuando estuvo de presidente del patronato don Luis Gulles Molleda, que nos pegó un empujón tremendo para que tuviéramos estación de bomberos. Y aquí nacimos de la nada, aquí empezamos desde cero, no teníamos, en realidad, vehículos. Aquí donde estamos actualmente, comenzamos con casas de campaña, la gente que tiene muchos años se acordará de ello. Aquí los bomberos dormíamos arriba de los camiones de los bomberos, de las camas de mangueras, y dormíamos en casas de campaña, y todo era muy precario, no había edificio, no había equipamiento, no había camiones, edificación, y pues fue un arranque bastante difícil, pero que nos hizo madurar y entender lo importante que es el trabajo en equipo. Hemos logrado bastantes cosas, vuelvo a repetir, trabajando en equipo, actualmente tenemos dos proyectos muy interesantes, que es la construcción de una estación de bomberos bastante grande en el área de Ojasem para dar seguridad a la zona del Pacífico. Al mismo tiempo atrás está pretendiendo construir una escuela para los grupos juveniles, infantiles, que tenemos todos los sábados aquí en la central, y que por ello tenemos que cerrar las calles principales para poderlos atender. Se tiene ese proyecto, es un proyecto bastante calado, que ahorita, gracias a Dios, ha cobrado el interés de empresarios hoteleros para llevarlo a cabo, y lo mismo con un campo de entrenamiento y otra estación de bomberos que se pretende construir saliendo hacia la carretera a Todos Santos. Pues es un crecimiento mayúsculo que ha tenido la ciudad, y en ese sentido seguimos creciendo. En temas de capacitación, pues vamos apostando en la guía a nivel nacional, punteando en temas de capacitación y certificación, y seguimos creciendo, pero es trabajo de todos. Pues sí, mi querido Juan, te acordarás, no llegamos ni a 30 mil, 40 mil habitantes, quizá en esa época, máximo 50 mil, y ahorita estamos ya llegando a los 400 mil, o sea que sí que ha crecido de una manera vertiginosa. Y hablar, mi querido Juan, pues un saludo y un reconocimiento nuevamente a ti y a todos los compañeros de los bomberos por esa extraordinaria labor altruista y ese espíritu ya de vocación de rescate de esta comunidad. Que te vaya muy bien, Juan. Muchas gracias, Armando, saludos a todos ustedes, saludos a los ríos escuchas. Gracias, hasta luego.